Hola, mi nombre es Ernesto Malaca y soy entrenador certificado para Ableton. En el presente video te quiero dar una introducción a cómo sincronizar video. Para ello utilizaremos Ableton Live para enviar MIDI hacia Max y en Max vamos a reproducir nuestro video. Vamos a utilizar Max for Live, así que vas a necesitar la versión de Ableton Live Suite o si tienes la versión estándar asegúrate de tener Max for Live. Vamos a comenzar. Muy bien, entonces lo primero es preparar un instrumento que pueda enviar MIDI. En mi caso prefiero utilizar el Drum Rack y estoy poniendo unas notas MIDI para tocar en un lugar bastante estratégico. Sucede que si vamos a la parte inferior del Drum Rack vamos a encontrarnos las primeras notas MIDI. De hecho en el lenguaje MIDI van de 0 a 127. Entonces la nota más grave, que sería esta, va a ser el 0. La que sigue en este caso es un kick de los instrumentos de Drum Synth. Vamos a tener un Snare en el número 2 y en el número 3, un Hi-Hat. Esta numeración va a cobrar sentido más adelante, ya que en Max vamos a gatillar desde una lista de videos usando estos mismos números. Vamos a ver cómo nos vamos a comunicar con Max. Es bastante simple, en verdad. Vamos a crear una pista MIDI que va a recibir la información del instrumento que acabamos de crear. Y en este caso lo puse en Monitor In para que siempre reciba la información MIDI. Y he cargado en esta pista un Max MIDI Effect. Es sencillamente la plantilla vacía, la puedes encontrar en categorías Max for Live, MIDI Effects y la primera que aparece. Para empezar a programar en Max, vamos a ir a este botón en la parte superior derecha y nos va a abrir una instancia de Max. Ya que estamos en Max, te puedo dar algunas sencillas indicaciones para navegar y ubicarnos mejor. La primera es el Zoom con la tecla Z. Si quedó muy grande, Shift Z. Vamos a tomar todo esto y lo vamos a poner más abajo. Me gusta trabajar por aquí. Vamos a encontrar las cosas que podemos añadir a nuestro patch en la parte superior izquierda. Estos son todos los objetos y elementos que se usan en Max. Si vamos a la extrema izquierda, dice Object o también presionamos la tecla N en el teclado. Aparece una barra y podemos poner ahí el objeto que deseemos crear. Voy a poner la palabra JIT. Este prefijo nos indica todas las herramientas disponibles para manipular y trabajar con video. En este caso, voy a utilizar JIT.playlist y dice que reproduce archivos de video. Perfecto. Al ponerlo, nos crea un playlist. Si queremos saber un poco más de qué hace este objeto, sencillamente presiono y mantengo la tecla Alt y presiono sobre dicho objeto. Me va a abrir el manual de referencia donde podemos encontrar muchísima información como personalizar y hacer cosas mucho más complejas. Pero ahora, sencillamente, puedo inclusive robarme lo que está aquí para no tener que crearlo. Es algo muy sencillo lo que vamos a hacer. Voy a seleccionarlo todo y presiono Command C. Vamos a volver a nuestro patch y lo voy a pegar aquí. Ya no hace falta el que hice. Lo podemos seleccionar, cierto, y lo ponemos por aquí. ¿Cómo funciona? Es bastante simple este objeto, pero bastante poderoso. Vamos a presionar este botón de reproducción. No sé si alcanzas a darte cuenta que acaba de pasar algo en la pantalla. Ahora estamos en el modo de edición con Command E. Si presiono nuevamente Command E, pasamos al modo de ejecución. Entonces, en el modo de edición podemos reubicar todo, editar, poner cosas, cambiar algún nombre. Pero en el modo de ejecución podemos manipular los objetos. En este caso voy a reproducir acá. Y te das cuenta que este es el primero, segundo, tercer, cuarto, quinto video. Podríamos añadir los que hagan falta. Y abajo tenemos una previsualización de lo que está ocurriendo. También podríamos darle un loop y elegir la región en la cual se va a repetir. También, por si no quieres tener el audio de los videos que vas a añadir, podemos enviar un mensaje al playlist. Voy a presionar la tecla M para hacer un mensaje y voy a poner volumen 0. Quiero que esto siempre se cargue y voy a hacerlo de la manera más sencilla. Voy a escribir load bank y esto que hace, va a mandar un mensaje cada vez que el patch se carga. De esta forma va a enviar esto y siempre los videos que estén en la playlist van a estar en volumen 0. Perfecto. Entonces, ahora necesitamos implementar el MIDI que estamos enviando de live. Entonces, vamos a tomar el MIDI desde acá. Sencillamente voy a hacer un objeto que se llama note in y recibe notas MIDI. Voy a ponerlo por acá. Note que aquí tenemos algunos cables. Este es el outlet del MIDI in y lo voy a poner en el inlet del note in. Vamos a crear unos números enteros, ya que MIDI envía tres números enteros. Y aquí, justamente, en los outlets tenemos, si nos posamos un momento arriba, dice que es el pitch o las notas. Aquí tenemos la velocity o velocidades y los channel o canales. Entonces, con la tecla I de integer voy a crear, no uno, sino tres. Command y para alinearlos. Y ahora, sencillamente conecto la salida a la entrada de estas cajas para ver qué número está enviando. Reproducimos el MIDI. Y es algo muy simple, en verdad, ¿no? Vamos a ver un momento que está pasando en live. Aquí tengo un clip con la nota 1 y la nota 2. Eventualmente, podríamos añadir unos hi-hats acá arriba que representan la nota 3. Vamos a max. Entonces, te das cuenta que vamos a utilizar este valor para cambiar la reproducción en el playlist. Si yo envío el cero, no reproduce nada. Así que tenemos que la nota más grave nos serviría para hacer un stop al vídeo, por si hiciera falta. El número 1 va a reproducir este clip. El número 2, este. Y el número 3. Y así sucesivamente. Sencillamente, voy a la salida de esta cajita y lo voy a poner en la entrada del playlist. Muy bien. Entonces, si reproduzco, ahora vamos a poder controlar con MIDI los vídeos. Inclusive, puedo tocarlos. Aquí estoy con el Push tocando el Drum Rack. Esto, a pesar de ser muy simple, tiene muchas oportunidades de mejora y crecimiento. Podemos hacer algo bastante más complejo. Lo podríamos convertir en un device de Max 4 Live para usarlo directamente en Ableton Live. Podríamos añadir efectos, utilizar la información que envía el Velocity, decidir qué cosas podemos hacer con los canales. Y tenemos un total de 128 notas para poder interpretar diferentes mensajes desde Max. Si gustas, déjame en los comentarios qué te gustaría que hagamos con esto y podríamos hacer una siguiente parte. Espero que este vídeo te sea de utilidad y nos vemos hasta la próxima.